Contundente carta de César Gaviria al presidente de la Corte Suprema Habla de rebeldía e incumplimientos de Petro contra la justicia El presidente del Partido Liberal le recordó al magistrado que la Corte Suprema como el gobierno de Petro ha incumplido algunas decisiones judiciales. Se refiere al sector salud. El expresidente César Gaviria envió una contundente carta al presidente de la Corte Suprema, Gerson Chávera Castro donde habla de rebeldía e incumplimiento de los fallos judiciales por parte del presidente Gustavo Petro y algunos de sus ministros En el documento de siete páginas expone las salidas en falsa del gobierno y habla de las reformas, especialmente la salud y la manera como la Casa de Nariño ha intentado hacerle el quite a los fallos judiciales He constatado con enorme preocupación que, a lo largo de estos dos años, el gobierno del presidente Petro ha incrementado sus posturas contrarias a la Constitución y al debido respeto a las instituciones democráticas He expresado mi desacuerdo con las tendencias autoritarias que el presidente Petro El gobierno ha desconocido los fallos de la Corte Constitucional y las decisiones ya aprobadas por comisiones constitucionales del Congreso Se lee en el encabezado de la misión Gaviria dijo que la Corte tiene la función de salvaguardar la supremacía e integridad de la Constitución Los demás poderes públicos, en especial el Ejecutivo, deben no solo respetar sino también cumplir sus fallos Sin embargo, el actual gobierno nacional ha cumplido las decisiones de la Corte Constitucional de manera parcial El ministro de Hacienda ya informó que no pagará las deudas del 2022 Y el gobierno tampoco parece dispuesto a acatar las decisiones tomadas por las comisiones constitucionales del Congreso En el caso de la salud Las decisiones de la Comisión Séptima del Senado disponen conservar lo que resta del actual sistema Expreso textualmente el exmandatario Sin embargo, según el líder del liberalismo, ante varias decisiones judiciales La reacción del gobierno Petro ha sido incumplir las sentencias y atacar a la Corte Constitucional Cada vez que la Corte emite un fallo contrario a sus ideas El presidente Petro expresa y acusa que le dieron un golpe blando En realidad, cada vez que desacata una sentencia judicial Él es quien da un golpe blando a la Constitución Al Estado de Derecho y a nuestras instituciones democráticas Por ejemplo, ha firmado que la Corte regale impuestos a las empresas Y ha amenazado con reducir el presupuesto a la rama judicial En represalia por fallos que no le son favorables Estas acciones son en realidad los verdaderos golpes blandos contra la Constitución Expreso Y añadió Las posiciones del gobierno van en contravía de la Constitución Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional Se han materializado de dos maneras En el desconocimiento de los fallos Y en el incumplimiento de órdenes específicas En primer lugar, en las discusiones sobre la reforma a la salud Y las acciones que deben implementar el gobierno Para asegurar la sostenibilidad del sistema Se han desatendido y distorsionado las sentencias de la Corte El gobierno ha sostenido que la participación de particulares En el sistema de salud Es incompartible con el carácter fundamental de dicho derecho Una tesis que nunca ha sido sostenida por la Corte Y que de hecho, no podría hacerlo Ya que el artículo 49 de la Constitución Contempla expresamente la participación de entidades privadas En la prestación de servicios de salud César Gaviria puso ejemplos en su carta Entre ellos, la propuesta del gobierno de estatizar el servicio de salud Y acabar con las EPS Fue derrotada en un fallo de la Corte Constitucional Sin embargo, en lugar de acatar y respetar esta decisión democrática El gobierno optó por propiciar deliberadamente el colapso anunciado Desde los inicios de su administración por la ex ministra de salud Ante la imposibilidad de estatizar la salud mediante una ley de la República Desde 2023, no se ha actualizado correctamente la unidad de pago por capitación Ni se han desembolsado los recursos correspondientes a los presupuestos máximos Lo que ha llevado a una progresiva desaparición de las EPS Añadió textualmente Gaviria Además, recordó el expresidente El gobierno ha interminido arbitrariamente las EPS Por no cumplir con los índices de solvencia financiera Una situación que, en muchos casos Ha sido provocada por el incumplimiento de las obligaciones financieras del Estado El gobierno ha ignorado su obligación constitucional y legal De financiar adecuadamente el aseguramiento en salud Ha retrasado repetidamente el pago corriente de los presupuestos máximos a las EPS Acumulando entre 3 y 4 meses sin realizar los respectivos giros Lo que representa un déficit de casi un billón de pesos Además, hasta el 29 de febrero de 2024 Aún no se habían saldado las deudas correspondientes a los ajustes de 2022 y 2023 Que ascienden a 820.000 y 900.000 millones de pesos respectivamente Gracias a las intervenciones de la Corte Constitucional Que ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social Realizar estos pagos en un plazo de 45 días Como lo disponía la sentencia original El sistema ha logrado evitar su colapso total Ante esta situación injustificada e ilegal Advirtió Después de hacer un análisis sobre el sector salud hoy César Gaviria remató La palabra sobre la importancia de alcanzar consensos Son borrados por mensajes pugnaces Hay que decirlo de manera vehemente Cualquier acuerdo político debe suponer el acatamiento a todas las sentencias judiciales Y el respeto por el pluralismo democrático Otra cosa bien diferente es concurrir en asuntos donde pueda haber un interés común Pero para que haya posibilidad de acuerdo político La premisa es el cumplimiento de las providencias judiciales Y la pluralidad de ideas que enriquece el debate democrático Y la originalidad de счит placos de第二 How the hell